A raíz de que llegó la policía aquí al barrio de nosotros, un policía estaba preguntando dónde vivía el compañero que había lesionado, el compañero Carlos, y yo fui a indicarle junto con mi cuñado Ovidito, cuando llegamos a su casa, mandaron a entrar al policía, nosotros dijimos que no entrara, que no tenía que hacer nada dentro de su casa. Bajaron al hombre y ya lo sacaron para llevárselo, pero que cuando estamos bajando, mi cuñado y yo, un oficial de la seguridad del estado, le dice a él, oye tú que estás sin camisa, dale para dentro de él. Entonces entre seis, lo rodearon y le dieron golpe, ahí mismo en la calle delante del jefe de la policía, Dolk, le dieron bastante golpe. Entonces yo me acerqué a la pregunta de por qué se lo llevaban si no tenía nada que ver con eso, y él me preguntó quién era yo, yo le expliqué quién era. Entonces eran unos empujones, me metieron dentro de un carro que me va a ocasionar una instalación que tengo aquí en el brazo, no me puedo levantar el brazo. Me dieron como un estombo por aquí así, que no tenía los hinchados por la noche, que entonces a mí mismo me ofrecieron ponerme hielo cuando llegué a la estación y me dijo que no me iba a poner nada. Dentro del Willy que nos llevaron a mi cuñado y a mí, le dieron bastante golpe en la cara. El jefe de los que estaban dentro del Willy le dijo a ellos que por la cara no. El activista estaba hospitalizado en el hospital militar aquí en la zona de Santiago de Cuba. Al dirigirme hacia allá y llegar al cuerpo de guardia de este hospital, me encuentro con que la policía política tenía allí el cuerpo de guardia completamente sitiado, primordialmente por el oficial Brito, que me intercede en el camino y yo al ver que él me intercede, trato de hacer preguntas con respecto a lo que estaba sucediendo. Allí, al tratar de poner de conocimiento que ellos eran los culpables de las cosas que realmente estaban sucediendo, mayormente en ataque por parte de cierta chusma de la población, es decir, ciertos delincuentes que ellos han utilizado y están utilizando por medio de decirles que actúen en contra de nosotros, aquellas personas que nos ponemos al régimen, que no va a pasar nada con ellos. Ellos, cuando yo le hice esta alegación allí, se enfocaron y trataron de decir que me callaran, pero yo le dije que no tenía por qué callarme, que eso era un derecho que realmente tenía como ciudadano cubano y al ver que ellos querían hacerlo de una forma descompuesta, entonces tuve que hacer manifestación pública de lo que es la libertad de expresión. Y empecé a expresar consignas como abajo del comunismo, abajo Fidel, abajo Raúl, automáticamente llamaron un patrullero y hicieron una detención arbitraria llevándome hacia la tercera unidad, donde en la tercera unidad me encuentro con la detención también de mi hijo Ovidio Martín Luna y de mi yenda Lisandra Robert Salazar. Yo quiero también denunciar a la policía política porque realmente se ve que todo es un engaño, no solamente engañan al pueblo, sino entre ellos mismos engañan. También quiero pedir que se tome justicia, sobre justicia, porque mi esposa a raíz de esto vio como secuestraron a mi hermano, lo lesionaron, lo agredieron, lo ofendieron, lo humillaron. Y ella se manifestó preguntando por qué. Independientemente de eso, ella hubiese dicho lo que ella ha dicho respecto al sistema dictatorial de los castros. Ella está apoyada en la constitución de la república, en la declaración universal de los derechos humanos. Nosotros tenemos derecho a obrar y expresar manifestación cívica en las calles. Y visto y está claro que las calles son del pueblo, no de los castros, es del pueblo. También quiero denunciar al oficial Egal, que cada vez que tiene la oportunidad acosa a mi esposa y él me dijo que es mentira. La acosa en la calle, al igual que a mi prima Milena. También quiero denunciar al oficial Dorquiz. Me dijo en dos ocasiones el domingo, trasladaron a mi esposa hacia acá. Entonces yo pregunto, ¿qué libertad le están pidiendo a los cinco espías, a los que ellos le llaman héroes, que ahora se la pasan haciendo actos de repudio? No directamente, pero son actos de repudio cuando lo están haciendo enfrente a las viviendas de la Unión Patriótica de Cuba. Cuando ahora cogen una muchacha por expresar universitaria, que sabe lo que está diciendo, manifestarse cívicamente, constitucionalmente, en la calle y la detienen, la arrastran, la dejan caer de un jipi como si fuera un muñeco, como si fuera de trapo. Libertad para los presos políticos, libertad para la justicia, es lo que estamos pidiendo y un cambio radical para el pueblo de Cuba. de que no se a & para el pueblo de Cuba. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.